Hola niños ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Otra vez no me van a hablar? El curso que menos me habla ¿Dónde está? Bien, con frío, estoy más abrigado que hijo único, súper abrigado aparte que me pongo a trabajar en la mañana temprano y me siento estoy mucho rato sentada, entonces me entumo, me entumo así que aquí bien abrigadita los avisos comerciales correspondientes a ustedes no les tengo que decir que en la prueba atrasada, que emoción hay algo así que se me olvidó creo que no le puse las décimas a la nota de la prueba tengo que ponérsela y me falta subir una nota me falta subir la nota diferenciada así que esos son mis pecadillos en relación a ustedes ya la próxima semana tenemos la última prueba y esa es el día miércoles ya por lo tanto ese mismo día en la clase yo hago un resumen de las tres clases que se van a considerar en la prueba ya y luego a partir de las dos la prueba está no es cierto habilitada para que ustedes la respondan ya eh bueno hay las clases son las tres últimas la que tiene que ver con el agua con el aire y ahora que es sobre el suelo ya alguna preguntilla alguna duda la catalina la mía un miro a ella los nombro a todos la valentina a la manda claudia quintero la claudia quintero es nueva ni la conozco no la he visto nunca claudia podría encender tu cámara para conocerte no sería malo el nombre me parece el eduardo la voz ah yo pensé que era nueva dije nueva y no me dice nada el eduardo ah si la la prueba ahí yo le hago el nombre pero que perdón que avisen los niños última prueba esa es la última ahora hay una tarea una yo iba a poner una nota se supone que una prueba no se iba a hacer porque iba a dar tareas que se le iban a ir poniendo tenían un punto iban a ser siete tareas pero debido a que son muy poquitos las que las mandaron yo desistí de eso ahora que voy a hacer creo que eran tres tareas le voy a asignar cinco décimas en la mitad del puntaje que tenían le voy a asignar ya o sea si usted tuvo ocho décimas del punto total ahora va a quedar con cuatro si usted tuvo el punto completo va a quedar con cinco y se las voy a agregar a las notas de las pruebas ya entonces ahí yo les voy a enviar a través de Classroom no es cierto las décimas y a qué nota se las puse si se las puse a la uno a la dos a la tres a la cuatro porque hay algunos que tienen bien buenas notas entonces de repente esa no necesitan décimas ya ahí vamos a ver si hay algún caso así que le sobra en décimas que la guarde para el otro semente listo eso es lo que yo puedo hacer para que no sea un trabajo inútil de aquellos que lo hicieron pero la verdad es que eso me preocupa el que yo haya dado la posibilidad de que una nota fuesen tareas que no eran tampoco nada del otro mundo y ni la mitad la haya hecho en su debido momento ya listo alguna pregunta alguna pregunta más ya le respondí su pregunta Aileen no me pesca Aileen ya voy a compartir con ustedes el power del tema que vamos a tratar hoy día me voy a apurar un poco porque hoy se me ocurrió hacerlo medio larguito ya pero no es difícil el tema que vamos a tratar entonces el título es el suelo que nos sustenta y aquí aparece el objetivo que dice explicar la importancia que presenta el suelo para los seres vivos del planeta y las consecuencias que acarrea su deterioro ya bueno y aquí hay una imagen que precisamente muestra no es cierto nos muestra el suelo ya bueno y aquí aquí podemos ver una mirada superficial no es cierto y aquí la estructura del suelo ya no es cierto aquí hay varias capas que constituyen el suelo como nos podemos dar cuenta bueno ahora ¿qué es lo que es el suelo? ¿qué me puede decir lo que es el suelo? ¿qué es lo que es el suelo? ya bueno el suelo no es cierto corresponde a la capa más delgada y que está más hacia la superficie no es cierto de la tierra y que en el fondo es la que sostiene la vida de todos los ecosistemas ya ahora está formada no es cierto por una serie de partículas minerales que tienen distintos diámetros las que provienen de las rocas que están más en profundidad porque si ustedes se fijaron ¿cierto? aquí tenemos como dice ahí el lecho rocoso o la roca madre de ahí no es cierto esto se va fragmentando esa era la palabra no la podía pillar la palabra se van fragmentando ¿no es cierto? y se van formando las capas las otras capas y la capa más superficial ¿cierto? del suelo ¿ya? ahora también contiene materia orgánica ¿no es cierto? que puede estar viva como decía yo muerta o sea seres vivos y restos de organismos ¿no es cierto? que van quedando en el suelo ¿ya? y que de una u otra manera ¿no es cierto? eh enriquecen el suelo ¿ya? y ¿no es cierto? eh los seres vivos en general contribuyen con el suelo ¿no es cierto? desde distintos puntos de vista ¿ya? ahora puede tener un grosor más o menos o un espesor variable ¿ya? pero en el fondo como dice ahí la capa fértil donde uno planta es muy delgado ¿no es cierto? es de unos pocos centímetros ¿ya? ahora eso es importante tenerlo en cuenta porque fácilmente nosotros podemos dañar esa parte esa capa fértil del suelo ¿no es cierto? y dejarla estéril ¿ya? bueno ahora en la formación del suelo ¿no es cierto? hay cinco factores ¿no es cierto? que en el fondo participan ¿ya? y que participan de una manera independiente bueno estaría lo que son la roca madre o el material parental ¿ya? después el clima luego estaría también el relieve o topografía ¿no es cierto? la biota que se refiere a los seres vivos y el tiempo el tiempo de reloj no el tiempo atmosférico el tiempo de reloj ¿no es cierto? entonces claro porque el suelo demora ¿no es cierto? demora mucho tiempo en formarse y influye en la formación ¿no es cierto? es un factor entonces el tiempo que influencia ¿no es cierto? la formación del suelo ¿ya? ahora estos factores ¿no es cierto? que hemos mencionado acá la roca madre el clima el revivio el abioto etcétera el tiempo ¿ya? que influencia la formación del suelo ¿ya? pueden ser clasificados en factores activos y factores pasivos en el caso del clima y la biota es decir los seres vivos el organismo ¿ya? corresponden a los factores activos de la formación del suelo ¿por qué? porque la influencia que ellos tienen sobre la formación o desarrollo del suelo puede observarse directamente ¿ya? por ejemplo las lluvias nosotros las lluvias son parte ¿no es cierto? del clima por lo tanto nosotros podemos ver el efecto que puede tener las temperaturas también parte del clima alta y baja los vientos ¿ya? luego los microorganismos nosotros también podemos ver observar ¿no es cierto? cómo ellos pueden influenciar ¿no es cierto? este desarrollo esta formación del suelo las lombrices de tierra ¿no es cierto? que son animales excavadores hay suelos que son por ejemplo mucho más apretados ¿no es cierto? que otros que son más sueltos precisamente por ejemplo por estos seres vivos que nosotros encontramos ahí que contribuyen como decía yo de Nante de distintas formas ya sea contribuyen físicamente porque hacen algo en el suelo ¿no es cierto? porque dan vuelta a la tierra porque la airean o también o dejan espacio ¿no es cierto? o también porque agregan sustancias al suelo ya sea porque mueren o porque como en el caso de las lombrices por ejemplo que ellas se comen el suelo así literalmente comen la tierra y pasa por su intestino y en el intestino se le agregan sustancias que en el fondo fertilizan ¿no es cierto? contribuyen a mejorar el suelo ¿ya? entonces la biota participa ¿no es cierto? una influencia en la formación o en el desarrollo del suelo a ver ¿qué están diciendo aquí? ah ya ah correcto no hay problema Eduardo si suele suele ocurrir que internet y más si es VTR falla ya y luego estarían ¿no es cierto? los llamados factores pasivos ¿no es cierto? que son el tiempo donde nosotros hay ¿no es cierto? tiene una influencia como indirecta y nosotros en el fondo no los podemos en el fondo apreciar directamente ¿ya? la topografía y el material ¿no es cierto? en este caso la roca madre nosotros digamos constituyen factores pasivos ¿no es cierto? que influencian en el suelo ya ya que los efectos son pasivos porque los efectos no se pueden observar directamente yo por ejemplo no me puedo dar cuenta como la roca madre llega a constituir como se va fragmentando y yo eso no lo veo eso es paulatino demoroso y ocurre a través del tiempo ¿no es cierto? bueno y aquí lo mismo ¿no es cierto? este esquemita que es súper elocuente ¿no es cierto? y muestra y menciona acá estos factores que influirían sobre ¿no es cierto? el desarrollo o la formación del suelo ¿ya? los seres vivos el relieve la roca madre el tiempo el clima los distintos factores del clima ¿ya? bueno y aquí algunas características del suelo que es importante que nosotros las tengamos en cuenta ¿no es cierto? o las conozcamos ¿ya? bueno si nosotros vamos a definir como bueno un suelo que que va a ¿no es cierto? donde se va a desarrollar la vida donde vamos a plantar nosotros deberíamos considerar algunas características que tenga el suelo ¿ya? ahora esto sería ¿no es cierto? la textura sería ¿no es cierto? características que nosotros debemos considerar la textura del suelo la estructura del suelo el pH y la salinidad que tenga el suelo ¿ya? porque no todos los suelos tienen esas mismas características no todos tienen la misma textura o la misma estructura el mismo pH o la misma salinidad por ejemplo nosotros en el horde tenemos suelos muy salinos por ejemplo ¿ya? bueno la textura ¿no es cierto? es esta característica que va a diferenciar a un suelo de otro y que tiene que ver con el contenido de las partículas que componen el suelo ya sea partículas de mayor o menor tamaño ¿ya? ahí está estas partículas que hablan del limo la arcilla ¿ya? son partículas se les da nombre porque tienen distintos diámetros estas partículas ¿ya? bueno eso sería en cuanto a la textura dependiendo ¿no es cierto? del contenido de estas partículas es la textura que va a tener el suelo si tiene ¿no es cierto? partículas de mayor diámetro si tiene una mezcla equilibrada de partículas de mayor y menor diámetro si tiene partículas mucho más pequeñitas ¿no es cierto? va a tener una textura diferente a otra ¿ya? el otro también es la estructura y que tiene que ver ¿no es cierto? en el fondo la estructura tiene que ver como se agregan las partículas que van a componer el suelo como se distribuyen entre sí esas partículas ¿ya? ¿cierto? y también ¿no es cierto? la distribución de esta de la materia sólida que pueda haber del agua y del aire que constituyen el suelo porque nosotros encontramos todo esto formando el suelo ¿ya? lo que yo les decía de antes bueno pueden haber suelos más compactos pueden haber suelos más sueltos entonces cada uno de esos suelos va a tener textura y va a tener una estructura distinta ¿ya? ahora la estructura también es importante como dice ahí porque va a mantener una estabilidad ¿no es cierto? y va a permitir también habiendo una buena estructura de suelo ¿ya? que los cultivos puedan crecer y desarrollarse de mejor forma ¿ya? bueno y luego estaría el pH del suelo el pH en términos generales y nosotros vamos a la parte química en sí cuando hablamos de pH se refiere al grado de acidez que tiene un medio ¿ya? entonces en el caso del suelo nosotros podemos ver si es más ácido o menos ácido cuando hablamos de que algo es menos ácido decimos que es alcalino o básico ¿ya? entonces los suelos tienen distintas acidez ¿no es cierto? ahora un suelo va a ser ácido ¿no es cierto? cuando tenga un pH que está bajo ¿no es cierto? el pH 7 y básico o alcalino si es superior a este ¿ya? y cómo podemos saber nosotros el pH de un suelo porque lo podemos medir ¿ya? y una forma hay instrumentos que nos permiten medir ¿no es cierto? el pH del suelo ¿ya? pero también hay estos de forma muy simple estos llamados papel pH que se utilizan donde yo introduzco por ejemplo si quiero saber el pH del suelo puedo poner estos papelitos pH en el suelo que se humedezcan y va a cambiar el color y yo lo confronto esto con una escala de pH y de acuerdo al color que da me va a indicar si es el pH que tiene ¿ya? entonces o también hay instrumentos aparatos que pueden medir el pH un pH metro ¿ya? pero esto es como muy práctico esto del famoso papel pH por ejemplo ¿ya? bueno y luego está también ¿no es cierto? la salinidad de los suelos ¿ya? cuando es muy alta la salinidad ¿no es cierto? de los suelos la verdad es que es difícil que se desarrolle la vida entonces nosotros como yo les decía acá en el norte de nuestro país nosotros tenemos suelos muy salinos lo cual dificulta ¿no es cierto? el desarrollo de la vida aparte ¿no es cierto? de la falta de agua ¿ya? entonces hay científicos que de hecho están estudiando nosotros que hablamos de los organismos transgénicos de una forma de poder hacer ¿no es cierto? que se pueda desarrollar otros seres vivos otras plantas por ejemplo en estos suelos que son tan salinos ¿ya? bueno también puede ser medida ¿no es cierto? la salinidad de un suelo a través de lo que es la cuantificación de la conductividad eléctrica y aquí ¿no es cierto? está en la unidad en que se expresa esta conductividad eléctrica que tienen los suelos cuando son más o menos más o menos salinos ¿ya? bueno y aquí hay unos valores el valor de esa línea es óptimo por debajo de esa medida de 2 mm h o s ¿ya? y cuando es superior ¿no es cierto? igual o sobre está los 4 mm ya decimos que es un suelo salino y que probablemente ¿no es cierto? cuesta que se desarrolle ¿no es cierto? un cultivo en ese tipo de suelo ¿ya? bueno y aquí está la importancia del suelo ¿por qué serán importantes los suelos? a ver ¿qué me pueden decir? ¿qué creen ustedes? ¿por qué son importantes los suelos? porque ahí se cultivan las plantas y todos los alimentos que vienen de ahí exactamente ¿no es cierto? nosotros somos organismos heterótrofos ¿no es cierto? por lo tanto nosotros no no podemos producir nuestro alimento dependemos de otros y dependemos ¿no es cierto? de las plantas que son organismos fotosintéticos además ¿no es cierto? y por lo tanto dependemos absolutamente del suelo ¿ya? bueno y aquí ¿no es cierto? el papel que juega ¿no es cierto? en la sostenibilidad ¿no es cierto? de los ecosistemas ¿ya? como dice ahí es un reservorio temporal ¿cierto? del agua y de una serie de nutrientes bueno en el caso del agua ¿por qué es temporal? porque el agua no se queda si bien el agua el suelo puede retener una cierta cantidad de agua ¿no es cierto? pero el agua se va filtrando ¿cierto? a los estratos inferiores y ¿no es cierto? en esta filtración se va también depurando ¿ya? y se va acumulando en estos acuíferos que se llaman ¿no es cierto? en estos aguas subterráneas en estos pozos subterráneos que se llegan a constituir ¿ya? pero además también ¿no es cierto? el sol es importante porque sirve de soporte a los seres vivos del ecosistema ¿ya? a los vegetales a los animales ¿no es cierto? y aparte de eso ¿no es cierto? también de proporción los nutrientes a los seres vivos que ahí nosotros podemos encontrar ¿ya? por lo tanto es súper importante ¿no es cierto? el suelo desde distintos puntos de vista ya no solamente porque sirve de sostén a los animales y a las plantas ¿no es cierto? sino que también como decíamos ahí queda retenida temporalmente queda retenida parte del agua y en algunas regiones de su profundidad ¿no es cierto? se forman estos pozos y por otro lado ¿no es cierto? proporciona los nutrientes que algunos seres vivos requieren ¿ya? bueno ahora la calidad de suelo tiene que ver ¿no es cierto? con estas funciones que nosotros hemos mencionado o sea un suelo que es incapaz de ¿no es cierto? de realizar estas funciones que aquí mencionamos ¿no es cierto? ¿ya? es un suelo de mala calidad ¿ya? bueno y aquí yo quise colocar ¿no es cierto? este monito que nos indica ¿no es cierto? en el suelo que ahí también se desarrolla por ejemplo la vida ¿cómo cuidamos el suelo? bueno la verdad es que desde hace ya bastante tiempo ¿no es cierto? se habla de el deterioro que sufre el suelo a nivel mundial no es una cosa que solamente en nuestro país pueda ocurrir ¿ya? como dice y actualmente un tercio del suelo del mundo está degradado la degradación en este caso implica destrucción deterioro ¿ya? ahora principalmente los suelos están degradados por las distintas actividades del hombre o lo que se llama también actividades antrópicas ¿ya? y que traen ¿no es cierto? como consecuencia que un porcentaje importante de nuestros suelos tengan algún grado de deterioro ¿ya? y eso implica pérdidas ¿no es cierto? pérdidas económicas ¿no es cierto? y que tampoco pueden en el fondo sostener a la población porque fundamentalmente ¿no es cierto? los suelos se utilizan ¿no es cierto? para cultivar ¿ya? y eso nos proporciona el alimento que las poblaciones que son crecientes ¿no es cierto? requerimos y necesitamos ¿ya? por lo tanto todos los seres vivos dependemos del suelo y si está deteriorado ¿no es cierto? eso implica ¿no es cierto? un efecto negativo para nuestra vida ¿ya? bueno esta degradación del suelo como dice ahí es un proceso degenerativo dígame ¿sí? ¿maximiliano era o no? después de un tiempo ese suelo para ser vital o sea como después de algún tiempo después de que ese suelo ya no sea servible puede volver a dar vida por decirlo así sí pero si estamos pensando eso depende del deterioro porque por ejemplo pongámonos en casos extremos hay fenómenos naturales que deterioran en el suelo ¿cuáles? ¿cuál puede ser un fenómeno natural muy drástico que llegue a deteriorar los suelos? ¿cuál? ¿perdón? a ver la sequía pero es que a ver ya la sequía pero algún fenómeno más drástico aún todavía más drástico que una sequía ¿qué puede ocurrir no es cierto? ¿qué podría ocurrir que dañe el suelo? ¿qué podría hacer? a ver voy a voy a hacer algo porque no sé si en mi internet voy a conectarme ¿qué podría hacer? a ver ahí vuelvo luego a la pantalla completa ¿qué podría hacer que no es cierto nuestros suelos se dañaran? por ejemplo una erupción volcánica ¿ya? ¿por qué una erupción volcánica puede ser tan drástica? a ver ¿me escuchan? eh sí porque va quemando el suelo exactamente desaparece hace desaparecer hace desaparecer todo lo que eh eh eso eso es un gran problema para solamente para las plantas ¿no es cierto? sino que también para todos los seres vivos ¿no es cierto? ¿no es cierto? todas las faunas que se desarrolla el suelo entonces es un extremo sí ¿ya? es bastante drástico ¿no es cierto? el ejemplo que yo puse y en esos casos ¿no es cierto? la recuperación del suelo puede demorar puede demorar cientos de años ¿ya? ahora nosotros somos un país ¿no es cierto? donde tenemos por ejemplo pocos suelos cultivables ¿no es cierto? porque somos largos nuestra geografía es ser largo y angosto ¿no es cierto? ya ahora pero igual ¿no es cierto? el hombre se lo ha rebuscado para plantar en la ladera de cerro etcétera pero debido a distintos fenómenos ¿no es cierto? se ha producido erosión del suelo que se va desgastando esta capa fértil del suelo por lo tanto tenemos un porcentaje importante de nuestros suelos que están erosionados ¿ya? lo mismo esto que dejemos que avancen las dunas también afectan los suelos porque van desapareciendo estos suelos que son cultivables entonces claro ahí podría ser que nosotros pudiésemos recuperar recuperar un suelo en un tiempo menor a que si ocurre ¿no es cierto? una erupción volcánica nosotros tenemos muchos volcanes y han ocurrido erupciones volcánicas donde si bien no se ha eliminado tanta lava pero cenizas que también influyen en el suelo ahora sí lo más drástico es cuando se elimina lava que quema porque es a altas temperaturas ¿no es cierto? y ahí sí que desaparece todo lo que es suelo y eso sí que demora mucho tiempo en recuperarse ¿ya? pero por otro lado el hecho de que se realicen prácticas agrícolas no apropiadas por ejemplo no sé plantar y dejar un suelo completamente descubierto tampoco es bueno porque el agua el viento va desgastando de hecho las plantas retienen el suelo y a su vez el suelo sostiene las plantas ¿ya? en zonas donde hay zonas más inclinadas es más fácil que si está ese suelo desprovisto que sea arrastrada esta capa del suelo que sea erosionada ya sea por los vientos sobre el agua que escurre cuando hay lluvias por ejemplo ¿ya? entonces es un tema bien importante bueno y aquí hablamos ¿no es cierto? procesos que llevan al suelo disminuir su capacidad productiva inicial se conocen como procesos de degradación y son erosión ¿ya? una erosión dos degradación física tres degradación biológica ¿ya? y se mueren los organismos que existen ahí degradación química y desertificación ¿ya? digamos como como extremos ¿no es cierto? bueno entonces consecuencias de la degradación ¿no es cierto? se produce modificación de las propiedades físico-químicas del suelo pérdida de elementos de nutrientes que son necesarios para para las plantas para los microorganismos que existen deterioro de la estructura del suelo porque perdemos capas del suelo cuando por ejemplo se erosiona ¿ya? erosionar casi que se pele el suelo disminuye también la capacidad de retención de agua ¿ya? porque se va degradando la estructura del suelo porque se va perdiendo el suelo pérdida física de materiales y aumenta la toxicidad ¿ya? aumento de la toxicidad también ¿ya? bueno y aquí hay otro tema que nosotros lo tocamos en biología ¿no es cierto? así que lo vamos a pasar rapidito bueno y tiene que ver ¿no es cierto? con el uso de los pesticidas ¿ya? ahora nosotros como dice ahí tenemos bueno estos son datos más antiguos no es tan así no son tan nuevitos ¿ya? 36,5 millones de hectáreas con algún grado de erosión lo que implicaría ¿no es cierto? cerca ya del 50% del territorio nacional que está con daño ¿ya? bueno 18,1 millones ¿no es cierto? la mitad ¿no es cierto? de esos que están con daño se encuentra en la categoría de erosión severa o muy severa ¿ya? por otro lado está el uso de pesticidas y específicamente insecticidas y herbicidas ¿no es cierto? que se van incorporando al suelo porque no quedan queda una parte en el aire y luego caen al suelo ya no solamente en las plantas ¿no es cierto? y van se van acumulando de alguna manera y se van convirtiendo sustancias tóxicas ¿no es cierto? ¿ya? lo cual daña el suelo entonces claro por un lado nosotros vimos que se matan plagas pero por otro lado nosotros estamos dañando el suelo ¿ya? y también lo mencionamos esto de que los residuos que pueden ser lavados por el agua de lluvia o sea además son arrastrados ¿ya? al propio suelo y las fuentes de agua ¿ya? y a las aguas subterráneas por lo tanto es muy dañino ¿no es cierto? este uso de pesticidas ¿ya? después tendríamos ¿no es cierto? no compartí la pantalla completa por eso me parecía que estaba medio extraña bueno y en el caso ¿no es cierto? los pesticidas obviamente el uso es deliberado no es una cosa que ocurra casualmente ¿ya? entonces debe ser más controlado ¿no es cierto? el uso de los pesticidas pues aquí hay una imagen donde mostraría ¿no es cierto? lo que va pasando con estos pesticidas que van quedando luego en el suelo ¿no es cierto? y van causando daños lo mismo acá entonces hay que informarse cómo ¿no es cierto? se van filtrando hacia las capas del suelo ¿ya? bueno y aquí se menciona uno que ya conocíamos ¿no es cierto? que era el glifosato que este es un herbicida no selectivo por lo tanto puede matar a muchas plantas incluso a las buenas puede afectar ¿no es cierto? y que se ha usado desde hace un tiempo atrás ya para controlar las malezas que compiten o pueden llegar a competir con los cultivos ¿ya? por recursos como la luz el agua y también y los nutrientes ¿ya? bueno ahora este lo que hace ¿cómo lo mata? ¿cómo mata a la maleza esta? porque ¿no es cierto? inhibe una enzima que es fundamental las enzimas nosotros hablamos de que eran proteínas ¿no es cierto? que participan en las reacciones químicas y las aceleran entonces lo que hace el glifosato acá es inhibir ¿no es cierto? a algunas enzimas que son importantes en que se produzcan ciertas reacciones químicas ahora como no es como está inhibe esta enzima no van a poder funcionar y terminan ¿no es cierto? muriéndose estas plantas ¿ya? ¿listo? bueno y de alguna manera ¿no es cierto? también puede llegar a afectar ¿no es cierto? a los otros otros organismos y no solamente las plantas que fue lo que mencionamos la otra vez ¿ya? en el caso de la OMS ¿no es cierto? decíamos que se planteaba planteaba como que eran ¿no es cierto? cancerígenos de hecho habían algunos indicios de que pudiese causar cáncer ¿no es cierto? en las personas ¿ya? ahora lamentablemente ese glifosato se utiliza ¿no es cierto? en distintos ámbitos ya no solamente los cultivos como dice ahí parques ¿no es cierto? son rociados con este glifosato y no hay como algo como que pare ¿no es cierto? del uso de él ¿ya? bueno y ahí ¿no es cierto? el impacto que podría tener también en la salud humana pero está claro que contamina suelos contamina agua y lo cual implicaría también como es arrastrado a a fuentes de agua ¿no es cierto? que podía afectar ¿no es cierto? a organismos que viven ¿no es cierto? en este ambiente y afectar a algas a peces molucos etcétera ¿ya? bueno y aquí está un poco lo que mencionábamos sobre el principio activo ¿no es cierto? de un herbicida que es el rondo ¿no es cierto? el nombre comercial que le colocó esta esta empresa Monsanto y que supuestamente fue comprada ahora se supone lo que decíamos la patente está como que nadie se hace cargo de la patente del glifosato por lo tanto cualquiera lo usa como quiere no hay restricción ¿ya? bueno y aquí está ¿no es cierto? lo que en algún minuto mencionábamos acerca de la soya transgénica que es resistente a este glifosato ¿ya? y ahí que de alguna manera igual va afectando al organismo también veíamos ¿no es cierto? que era utilizado en otras especies también como en maíz algodón canola etcétera bueno y lo que dijimos que el glifosato mataba ¿no es cierto? ya que eso lo mencionamos en biología por lo tanto lo conocemos ya y sabernos ¿cierto? que en algunos países también lo dijimos está prohibido ¿ya? aquí en Chile todavía nosotros lo usamos y no no hemos detenido lamentablemente el uso a pesar de tener idea de los efectos negativos que que pueda tener lamentablemente lamentablemente ¿ya? bueno y aquí unas preguntitas para terminar la clase ¿qué importancia presenta el suelo? ¿por qué es importante el suelo? ¿qué importancia presenta el suelo? bueno ¿cómo se forma el suelo? hay factores que influyen en la formación del suelo podemos decir después ¿qué consecuencia trae la degradación del suelo? ¿qué es el glifosato y por qué no debería ser utilizado? ¿ya? bueno esas ojalá que las pudiesen responder en algún minuto y lo que estudiamos hoy día ¿no es cierto? que es el suelo algo de la estructura y formación del suelo los efectos de los pesticidas sobre el suelo y el glifosato y su efecto negativo específicamente sobre el suelo ¿ya? recordar ¿no es cierto? revisar las tres últimas clases para estudiar ¿no es cierto? para la prueba del próximo miércoles que es miércoles 30 30 de junio que sería la última prueba del semestre ¿alguna pregunta en relación a eso? o a las clases o alguna cosa ¿no? a ver ¿qué me dicen en el chat? ya don Andrés Bonaco nos está presionando para que terminemos ya niños incluso terminamos unos minutos que estén súper bien gracias Andresito chao profe chao chao